Amigos, les voy a platicar la historia de Raymond Zopasewski, conocido como Copa, un jugador francés que nació el 13 de octubre de 1931, hijo de inmigrantes polacos que adquirió la doble nacionalidad franco-polaca en 1949, un joven que empujaba carros de carbón en las minas desde los 14 años de edad y en donde perdió un dedo de su mano izquierda. Siendo prácticamente un niño, ingresó en el equipo de fútbol de su localidad natal y ahí se convirtió en la figura del equipo. En 1949 comenzó su carrera como profesional en el equipo de segunda división francesa Esco-Angers, en donde permaneció por dos años. Su talento en el campo con un juego rápido, ágil y con grandes jugadas lo llevó a unirse al equipo Estet de Reims, un equipo de primera división francesa, cuando apenas contaba con 20 años de edad. Ahí comenzó su leyenda. En las cinco temporadas que vistió los colores del Reims, conquistó dos ligas de Francia y una Supercopa de Francia. Ganó cuatro títulos consecutivos de la Ligue 1. Ahí permaneció hasta el año de 1956, año en que se trasladó al equipo del Real Madrid, donde cosechó los mayores éxitos de su carrera. Militó los tres años siguientes con el Real Madrid, donde formó parte de un equipo de ensueño, al lado de Di Estefano, Rial, Gento y Puskas. Fue un periodo corto en su carrera, aunque lleno de gloria, pues conquistó dos títulos de liga y dos Copas de Europa. Entre una y otra disputó de aquel glorioso Mundial de Suecia en 1958, extendiendo su leyenda más allá del continente europeo. Sin embargo, su estancia en la capital española no duró mucho y regresó al equipo de los Reims en 1959 a los 28 años de edad, pese a tener dos años más de contrato y atravesar su mejor momento de juego. En la cancha no brilló porque Di Estefano jugaba la misma posición que él, sin embargo, destacó por su inteligencia y capacidad de adaptación a jugar por la banda derecha y ceder su posición a uno de los mejores delanteros de la historia. Con elegancia, destreza y refinamiento, asumió el papel de retener el balón cuando su equipo se encontraba bajo presión. El equipo agradeció su contribución. Copa desempeñó un papel fundamental para que el equipo blanco mantuviera su dominio tanto en España como en Europa. A su regreso con los Reims, volvió a conquistar dos títulos de liga y campeón de la D2 francesa. Con los Reims, permaneció hasta su retiro en el año de 1965, un retiro que sorprendió a muchos. Al retirarse, fue entrenador y desempeñó la función de asesor técnico de la Selección Nacional de Francia. Representó a la Selección de Francia en 45 ocasiones anotando 18 goles. Jugó el Mundial de Suiza 1954 y el Mundial de Suecia 1958, en donde la selección francesa alcanzó el tercer lugar en el torneo. Fue elegido el segundo mejor jugador francés del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol y el tercer mejor jugador francés del siglo XX por France Football. Se convirtió en el primer jugador de fútbol francés en recibir la Legión de Honor el 30 de noviembre de 1970. Ganó tres copas de campeones con el Real Madrid en los años de 1957, 1958 y 1959. Reconocido como el Napoleón de fútbol por su baja estatura y su manera de organizar en el terreno del juego. Ganó cuatro ligas de Francia con Sted Reims en 1953, en el año de 1955, 1960 y 1962. Formó una gran pareja junto a Fontaine en el año de 1958 y que estuvo a punto de dejar sin mundial a Pelé, Garrincha y compañía. Primer francés en lograr el balón de oro en el año de 1958. En su honor se creó el trofeo Copa, que es un premio a la anual que entrega la revista deportiva francesa France Football al mejor futbolista menor de 21 años de edad en el mundo. Uno de los mejores jugadores europeos de todos los tiempos. Su destreza en el campo lo convirtieron en un futbolista rápido, hábil y único en pases y asistencias. Su juego se caracterizó por su elegancia, talento e inteligencia. Raymond Copa, un chico que empezó a trabajar siendo un adolescente, que conoció el miedo después de perder un dedo en la mina, que conoció el hambre en el seno de una familia de inmigrantes polanos, y que conoció la duda el día que decidió acortar su apellido a Copa. Fútbolista que dejó una marca indeleble en el fútbol europeo y continúa siendo una figura en el deporte, recordado con cariño y admiración. Raymond Copa falleció el 3 de marzo de 2017 a los 85 años de edad, como consecuencia de una recaída de una larga enfermedad. Gracias amigos por acompañarme a escuchar esta gran historia. No olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal. Hasta pronto.